¡Suscríbete al canal! 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 que ya están casi en mitad de carrera, son capaces de transmitir estos conocimientos a ustedes. Ahora, el reto no solamente está en el hecho de que les transmitan los conocimientos, sino también que ustedes pongan en práctica. Para eso, yo les agradezco bastante que hayan puesto su confianza en nosotros y que estén acá presentes y que den este inicio, porque es un inicio muy importante. Hemos tenido gratas experiencias de personas que realmente les ha parecido extraordinario el programa y les ha ayudado bastante para poder hacer posible que el negocio crezca. Otro motivo es que buscamos formar alumnos socialmente responsables. Tenemos un compromiso no solamente con la educación, no solamente recibimos, sino también tenemos que dar, como decía bien la canción y como decía el video. Y qué mejor haciéndolo en las capacitaciones en sus locales, que se van a llegar a cabo. Lo que yo sí les pido a ustedes, ahora que están acá presentes, es muchas ganas, mucha apertura a los chicos y mucho compromiso. Porque en estos dos meses que empezamos el programa y que los vamos a acompañar, vamos a aprender juntos. Por eso el programa se llama Descubre Conmigo. Porque no solamente aprenderán ustedes de los conocimientos que les transmitan los chicos, sino los chicos van a aprender un poco también de sus experiencias como negociantes, no de sus experiencias como empresarios, microempresarios. Y de esta manera van a poder poner en práctica todo lo que ellos les hacen. Promovemos la formalización también de la microempresa. También el tema primordial que nosotros queremos resaltar a lo largo del programa es el hecho de cuán importante es tributar, cuán importantes son mis impuestos y cómo esto contribuye a que mi país se desarrolle. ¿Cuáles actividades hemos tenido en el programa? Ha habido un trabajo previo, con muchos de ustedes se contactaron, nos hemos contactado desde la quincena de febrero. Hemos tenido un recorrido, visitas de campo, por el EDE, el Centro Comercial del EDE también en el OE de Greta, el Centro Comercial del EDE en Primavera, en San Borja hemos tenido el Centro Comercial del EDE de San Borja. Entonces hemos recorrido varios mercados, varios centros comerciales para poder inscribirnos. Eso no hubiera sido posible sin la selección de alumnos monitores, que son los que nos van a apoyar los profesores a verificar que las capacitaciones se lleguen con cariérselas. Luego, se han escrito, y hemos confirmado, han recibido su invitación, y hace unos días también los llamaron para reconfirmar que realmente iban a estar presentes acá con nosotros. Y luego, lo más importante, y es la parte crucial, que son las capacitaciones. ¿Cómo se llevarán a cabo las capacitaciones? Bueno, los alumnos, muchos de ellos que son míos, muchos de ellos de los profesores, lo que van a hacer es firmar las capacitaciones para que nosotros los profesores podamos verificar que realmente están capacitándolos en los temas. Y va a haber una secuencia y seguimiento de programas bastante estrictos. A la mitad del programa nosotros les ofrecemos un taller, un taller sobre temas de negocios, que vamos a coordinar si vamos a dictar a alguno de los profesores o, bueno, o una institución con la cual tenemos convenio como carrera. Les quisiera mostrar, bueno, en el siguiente video también, lo que ha sido el programa del año pasado. ¿Cómo fue que se desarrolló? ¡Gracias! 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 Eso fue un poco de lo que hicimos el año pasado, ¿no? Como ven, acá hay fotos de los alumnos, hay fotos de los empresarios, y fue una experiencia muy irata, ¿no? La ceremonia de clausura es una ceremonia muy emotiva, donde es la graduación en realidad de todo el programa. ¿Cómo empezamos todo? La base del programa, digamos, son nuestros monitores, que nos apoyan para poder inscribirlos primero, después realizar las encuestas. Luego de que los capaciten, y luego vamos a ver el cronograma, y además en la carpeta que les hemos entregado también tienen todo el cronograma, luego de ser capacitados, a la semana siguiente los alumnos monitores van a tomar una encuesta para edificar la calidad de las capacitaciones. Y también nos ayudan a hacer seguimiento de la calidad de las capacitaciones. Bueno, ya hemos visto en la descripción, ustedes tienen un perfil muy particular, que nosotros hemos seleccionado. El perfil es que ustedes son comercializadores. Son dueños y arrendatarios local comercial, algunos quieren complementar sus estudios, ¿no?, con este programa. Pero estudios y complejos, que no quieren estudios y complejos de negocios, ¿no?, y eso es lo que nos aprendemos juntos, con la facultad de negocios. Y están inscritos muchos en la luz, y los que no están inscritos en la luz, los animamos a que lo hagan. Las aplicaciones y los empresarios que seleccionamos el año pasado, que son los que dieron las fotos, son los de la avenida de San Juan, de la avenida de San Luis, de la avenida de San Juan, del centro comercial de la edad de San Juan, del centro comercial de la edad de Primaera. Ahora hemos ido otra vez a esos centros comerciales y a otros más para poder seleccionarlos. Capacitaciones. Las capacitaciones se van a centrar en cuatro módulos principales. El primer módulo es el diagnóstico del negocio. Ahí los chicos les van a permitir identificar cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades que tienen en su negocio, cuáles son las oportunidades de mejora, ¿no? Entonces van a ser como que un autersame de cómo están llevando las cosas en el negocio. Además de eso, lo que es atención al cliente, ¿no? Algunas técnicas para atender mejor a los clientes, incrementar las ventas. Luego tenemos el tema de tributación, ¿no? Los que aún no están inscritos en el RU y el RU, los chicos los van a ayudar a hacer. ¿No? Luego tenemos contabilidad y costos para que sepan cuánto es lo que tienen en bienes, cuánto es lo que deben. Y en control interno, ¿cómo control minero? Bueno, muchas veces llevo a fin de mes, pero llevo así alastrando. No sé cuánto me queda o no sé cuánto voy a poder usar para el próximo mes. Para eso les van a enseñar también las herramientas que son necesarias. ¿Cómo controlan sus inventarios también? Muchas veces hay que tener inventarios. ¿Por qué? ¿Cómo identificarlo? Pero ahí no termina el trabajo. Como decía el video, la historia recién comienza. No estamos ahorita dandoles la bienvenida, pero una vez que hagan la capacitación a los chicos, les van a dejar su tarea. Entonces se les van a tener que presentar a la siguiente semana. Y si es que ustedes no hacen su tarea, ellos no hicieron su tarea. Y si no hicieron su tarea, corren el riesgo de salir jalados. Entonces les pido por favor. Pero bueno, el año pasado nadie salió jalado. Se fue ese seguimiento del programa. Son dos alumnos y en algunos casos, en un par de casos, son tres alumnos los que van a llevar a cabo las capacitaciones. Párense su local y primero van a acordar con ustedes un horario que les sea más conveniente a ustedes. Cada una de las capacitaciones duran entre 40 minutos o una hora. Durante lo cual van a capacitarlos en el módulo que les corresponde y en la semana que les corresponde. Estas capacitaciones van a ser firmadas. ¿Por qué firmadas? Porque nosotros como profesores tenemos que verificar que estén capacitándolos en lo que dice el manual del capacitador. Los chicos han recibido, a inicio de clases que ha sido la semana pasada, han recibido un manual del capacitador. Donde están los cuatro módulos detallados. Pero además, ellos durante los tres ciclos anteriores han aprendido muchos temas de negocio. Y van a darles a ustedes una capacitación de calidad. Van a estar recontrapreparados para la capacitación. Van a ser firmadas. Luego las revisamos. Luego viene la encuesta que la van a realizar las monitoras. Y luego los chicos, ya de manera interna, van a hacer presentaciones parciales. En las cuales a nosotros nos van a decir cómo van ustedes en el negocio, qué es lo que han aprendido. Cuáles son las oportunidades de mejora que identificaron. Y vamos a enriquecer así el aprendizaje sobre los negocios que ustedes tienen. Y también sobre cómo se llevaron a cabo las capacitaciones. Estudian el tema y luego el profesor evalúa lo aprendido. Capacitamos un micropresario. Aplican en cuáles son los monitores. Y nosotros revisamos el informe de los alumnos. Los alumnos tienen que hacer los informes. Ese es el pronomorado. Ustedes lo entienden de otra manera con fechas. Pero es cómo se va a llegar durante el siglo. Primero tenemos lo que ocurre hoy día. La bienvenida. Luego la preparación de los alumnos. Nosotros nos vamos a evaluar primero con controles de lectura virtuales. Y en la semana 4. O sea, ahorita estamos en la semana 2. De clases, si no me digan cierto. En la semana 4, más o menos, que fue el 14 de abril. Los chicos van a ordenar con ustedes. O de repente antes, ordenar con ustedes. Para ir a su local y capacitarlos. En el momento que ustedes no tengan mucha clientela. No van a poder recibirlos. Luego que los capaciten. La semana siguiente. Las monitoras van a ir a tomarle la encuesta. Para eso ustedes tienen unas hojitas. En las cuales están los nombres de sus capacitadores. Y también están los nombres de las alumnas monitoras. Que son las que van a llegar a cabo la encuesta. Ya que ellos se van a comunicar con ustedes de repente desde mañana. Luego tenemos la presentación parcial. Esos son los módulos A y B. Luego vienen las encuestas. Luego viene la presentación parcial. De nuevo vienen los módulos C y D. Hasta la presentación final. La clausura del programa es el viernes 13 de junio. Que también los esperamos. En esta ceremonia de clausura les vamos a entregar su certificado. Descubre conmigo. Ya que es el certificado. Ustedes han pasado por todos los cuatro módulos del programa. Y lo que queremos es no perder contacto con ustedes. Después de que termine el programa. Lo que van a hacer los chicos también ganar un testimonio. De qué tal, cómo les ha parecido el programa. Cuáles son las oportunidades mejoras que también tenemos nosotros en el programa. Porque nosotros también vamos a aprender de ustedes. Y seguimiento de cómo les fue después en su negocio. Entonces es un programa integral. Usted va a poner en práctica lo que aprende. No termina en capacitaciones. Y bueno, eso es todo. Los animo bastante a participar en este programa. Hoy día empieza una nueva historia. Hoy día empezamos juntos una nueva historia a todos. Y bueno, muchas gracias. Los invitamos a conocer a sus capacitadores. Los nombres los pueden encontrar en la carpeta que se les ha entregado a cada uno de ustedes. Los nombres los pueden encontrar en la carpeta que se les ha entregado a cada uno de ustedes. Los nombres los pueden encontrar en la carpeta que se les ha entregado a cada uno de ustedes. Los nombres los pueden encontrar en la carpeta que se les ha entregado a cada uno de ustedes. Los nombres los pueden encontrar en la carpeta que se les ha entregado a cada uno de ustedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Invitamos a todos los presentes a disfrutar del Coffee Break en las escuelas del auditorio. Muchas gracias por su participación. Gracias.